La Asamblea Nacional de Perrinos representa la más claras elevación activa de derechos, libertades e evitarios de la humanidad. Que los horrores de la segunda guerra mundial dieron lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas, en su parte fundamental está inspirada en el pleno respeto de los más inhariedables derechos del hombre, sin hacer dosтоía por motivos de raza, sexo, idioma o religión. El 27 de febrero fue elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de Recordación del Holocausto. Fecha en la cuarta ejército soviético liberó el mayor rastramiento del servicio nazi en Nazi, Hitler, Polonia, en 1945. Que en esa fecha de profundo significado, el mundo conmemora reflexivamente esta tragedia que cambió el curso de la historia de la humanidad, reafirmando la importancia de hacer también el pleno respeto de los derechos humanos. Que la Asamblea Nacional, al instruir el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, mantenga su profunda vocación pacifista al solidarizarse con un acontecimiento que ha fortalecido el sentimiento de solidaridad universal en los derechos humanos. Resuelve. 1. Recordar el Holocausto, como un auténtico esfuerzo de las Naciones Unidas, para la recuperación de la memoria histórica de un acontecimiento que marcó indeletamente la conciencia de los hombres y mujeres justos, al dejar la lección intercedera de que el odio, el racismo, los perjuicios y el fanatismo, solo nos conducen a la negación de la vida y a la negación personal. 2. Instituir el Día Internacional como fecha de recordación del Holocausto, guardando un minuto de silencio en el pleno legislativo, en recordación de las víctimas de esta tragedia, que conmovió la conciencia de la humanidad en uno de los pasajes más tristes sufridos por un juego en el Zoya Unidasal. 3. Recordar programas educativos que conmemoren la fecha del Holocausto, creando espacios de reflexión para fomentar la cultura de prevención de conflictos, a fin de ampliar la conciencia de las generaciones periferas y destacar los valores fundamentales de democracia, justicia, igualdad y paz. 4. Instar a la comunidad internacional a estar permanentemente vigilante frente a cualquier amenaza de nuevos holocaustos y luchar por alcanza de la sociedad humanista y democrática, en la que todos los seres humanos, sin distinción de ninguna índole, puedan vivir en paz, construyendo un futuro provechoso para las presentes y futuras generaciones. 5. Enviar gotia de esta resolución, al honorar el señor Vázquez Món, Presidente General de las Naciones Unidas, y al honorar el diputado Robert Rubín, Presidente del Mese, comuníces y cúmplas, invitada en el Palacio Augusto de la Semena, Ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de enero del año 2010. 6. El Presidente José Luis Valera, el Secretario General de la Comunidad, Huizberto Quintero. Fila de lectura de la resolución número 111. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señor secretario. Su representación, la Comunicación. Por favor, le agradezco a todos los presentes, que les despliegue para guardar el minuto de salud. Gracias. 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 Comunidad Internacional de la Rejordatoria de los Nacidos, la fecha diseñada de la liberación del campo de agosto y de canadón, mandando así la memoria de la gente que nos ha nacido. Esta resolución no solo establece el día 27 de enero, como recuerdo, también rechaza toda forma de negación de los Nacidos y convoca a los Estados a preservar activamente los sitios usados por un Nacido durante la sanada resolución final en el cero de los campos de estar en el mundo. Y en final de la declaración universal de derechos humanos y en la convención para la prevención y la sanción del derecho de homicidio, la resolución 60-7 condena la intolerancia religiosa, la incitación, el acoso y la violencia basada en el origen étnico o las creencias religiosas de personas y comunidades. Cada 27 de enero la obra se convocó al Estado a formar de manera activa a los 6 millones de judíos, el vencido a los educados y a todas las víctimas del Nacido, llevando a grandes programas de prevención del Nacido. Es por eso y para eso que nos hemos reunido aquí en el día de hoy en el Cienso Pabra. Me agradezco por haberse invitado a compartir este día de reflexión con todos ustedes. Estamos aquí para repetir juntos aquel nunca más, porque quizás sea hoy tan necesario como entonces. Las lecciones del local nos han permitido comprender que el anticemismo no es un crimen, que es un crimen cometido contra los judíos, pero también contra la sociedad en su conjunto. Aprendimos de dicha cajera, que cuando los derechos de la minoría son vulnerables, muchas otras comunidades son igualmente abusadas. El anticemismo, por lo tanto, ha sido un vehículo efectivo para la resolución de la democracia y el Estado de Derecho, y un vehículo por demás poderoso. Quiero agradecerlo. No creo exagerar, sino que estamos en una presuntura crítica y peligrosa para el sistema internacional. De hecho, los principios fundamentales que han estructurado el provisto de identidad en un mundo con guerras que están estrellas, ideas de libertad, democracia, derechos humanos, libertad de expresión, y otras que pertenecen a la misma tradición, están siendo cuestionadas. Como resultado, la política se ha convertido en un juego peligroso de polarización, en un lugar de un proceso de cooperación de unificador. La intolerancia se propaga, el lenguaje de odio se generaliza. El adversario político se transforma en un medio reconciliado. Hoy, además, el grupo está en guerra otra vez, una guerra de elección que atenta con la reforma y existencia del sistema de Estados enraizado en el Derecho Internacional. O sea, poniendo en jaque la conformabilidad del orden mundial. El contexto de hoy se parece mucho a la ventura de la guerra, precisamente por eso es un carácter perco, para el sufrimiento del anticelitismo y del autocarcel. No casualmente tiende a coincidir. La historia siempre se repite, escuchamos a mí, pues debemos estar abiertos. No podemos permitir que esa historia se repite. En las Américas tenemos dictaduras. El poder es una empresa fundamentalmente donde se refiere el Estado de Israel, el funcionamiento al propio derecho de su existencia. Pero eso no es un comienzo. No es casual que las dictaduras se financian por medio buenísimo, tan potágico, ni un nivel legal, que se acababan de acabar de vivir. No es casual que las dos clases estenariadas en frente con la posta de dictadura, dentro de lo que pasa, y sus organizaciones terroristas asociadas. A regiones fundamentalistas como la Iramí, o la Guardia Revolucionaria Unán, y que hay que acordar. Las acciones de estas organizaciones en nuestro continente son crímenes de deshumanidad. Aquí, igual que lo que nos sigo, el terrorismo siempre lo es. Todos recordamos la ataca de la patada de Israel y la AMIA, recordamos de la asesinato de Fiscal Díaz. Y aquí en Panamá no puedo pasar por alto la atendada contra el avión a las chilicanas en el 19 de julio de 1924, el día después del ataque a la AMIA. Noten amigos que sus ataques tuvieron una actuación en ese mismo, pero también crecieron los judíos. El terrorismo no diferencia, por eso es terrorismo. El antisemitismo tampoco diferencia, como señalé anteriormente. Es un crimen conocido contra los judíos, pero también contra la sociedad en su conjunto. Insisto, por eso debemos estar alertas. No podemos permitir que la historia se rique. Por eso nunca más, nunca más a todos y cada uno de los ciudadanos agarraban derechos y libertad. Esa es nuestra visión y nuestro camino compartido. Muchas gracias por recibirme aquí en la Asamblea Nacional y en tu interés de la democracia panameña y hacerle parte de esta conmemoración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es sobreviviente de un cauto y presidente del Comité de Venezuela. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a la Asamblea Nacional de Panamá y al excelentísimo mandador del Estado Ismael Ayuador por invitarme a dirirles estas cortas palabras. Es último y a su vez una gran responsabilidad para los seis millones de hermanos judíos cuya voz fue silenciada durante el romano, la lluvia. Retrocediendo a los 27 de enero de 1945, había tal error que era imposible estar ahí por más de cinco minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban para que les dejara aquí. Pero no teníamos una misión, sino que teníamos una misión. Estas palabras pertenecen a Anatoly Shamil, el primer oficial del ejército que entró en el Mundial Campo de Perlín, la fábrica de muerte, a veces Virgen, después de la derrota de Máñez en la secundaria. Continuamos. Entramos en la mañana del 27 de enero de 1945. Vimos algunas personas vestidas como caracos. No parecían seres humanos, lucían terribles, eran puros huesos. No sé cómo se convivieron para eso. Fin de la situación. Recordamos una vez más, a pesar de parecer repetidos, porque todavía hay personas que no saben los nombres de los seis campos de Perlín, consideran alguna ocasión para nombrarlos y no olvidarlos. ¿Por qué hay personas que creen que Auschwitz es una marca de cerveza? ¿O por qué hay personas que dicen que algunos judíos se tatúan el número de teléfono en el brazo? ¿Por qué tienen mala orgullo? Pues no. La práctica del tatuaje fue implementada por la SS para identificar los cuerpos de los presos registrados, despojados de sus copas, que habían muerto en mis cámaras de paz. Nuestra madre, Dolores Várez de Oswes, sobreviviente al campo de concentración de Perés y su padre, y nuestro padre, Javi Oswes, sobreviviente al campo de exterminio de Auschwitz, nos dejaron a mis hermanos y a mí, huellas indelégras, que nos marcaron desde la infancia nuestra forma de ser y ver el mundo. Nos formamos bajo la sombra de los campos de concentración y exterminio en la fábrica de muerte. Si bien no apuntaban los clásicos cuentos de Disney, al final de una u otra forma desembocábamos en los terribles testimonios de vida a través de su infancia. Así que nuestra infancia fue una ambivalencia de fantasía y terribles sombras. Nosotros, la segunda generación de sobreviviente local, estamos obligados a seguir relatando los testimonios que nos han transmitido a nuestros abuelos, padres y tíos. Nosotros, hemos comido los testimonios en forma directa de la primera generación de sobrevivientes. Desde pequeño, y hasta el último recorrido de nuestros padres y abuelos, nos hemos escuchado hablar sobre lo que les ocurrió en los campos de concentración y exterminio. Y para un niño, eso no es una carapaz, pues de pequeño, uno sobrescucha. De adolescente, empieza a comprender. Y es de adulto que no se da cuenta que alguien debe hacer. A nuestro padre, siempre le hacía la misma pregunta, ¿cómo hizo usted para sobrevivir en el campo de exterminio de Estados Unidos? Su respuesta fue siempre la misma, y sí, suerte, 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 y más suerte. Y esa fue una de sus más grandes enseñanzas para con nosotros. Me permito contarle dos cuerpos relatos para explicar cómo hizo para ayudarle a la suerte, ya que necesitaría a la suerte, ya que necesitaría días para tratarle a todas las historias que le gustaban. Al igual que a ellos deburidos, fue deportado al campo a concentración de perés que está en un tren de ganado. 80 personas por favor, cerradas, sin alimento, sin agua, un transitar por el paso de tres días, solo, sin sus padres. Porque por azar de la vida, él fue el número 80 de su abuelo, quedándose parado en vagones diferentes. La puerta se cerró, sin poder despedirse de sus padres y hermanos. No sabía si lo podían ver. Hagamos una extracción para entender cómo debía sentirse un niño de apenas 14 años, sin tener idea de cuál sería su destino final. Ahí, le robaron su infancia. En ese momento, con solo 14 años, se convirtió en un hombre. Su destino resultó ser el cambio del camino de austras. Y al bajar de los vagones, hoy en los cinco, ven aquí en el chimerito, allá. La ven, la ven, ven las llamas, allá. Allá, allá los van a quemar. Esa es su culpa. Todavía no han entendido, pero ustedes no comprenden nada de todos. Entonces, los van a quemar, los van a encarcelar, los van a producir a cenizos. Fin así. Nuestro padre se consigue entre sí por primera vez al ángel de la muerte. El doctor Joseph Mengen, oficial SS. Rostro fue insensible, pestilente, impecable, interviente, como un óvulo. Una batuta de director, lo orquesta en la mano. La batuta se movía sin tregua, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha. Decidía, como si fuera un dios todopoderoso, quien vive y quien era empleado directamente a las campas de paz. Links, recta, izquierda, derecha. Todavía no sabía cuál dirección era la única. ¿Qué camino conducieron al sitio o al gas? La vida o la muerte. Esas dos palabras a mí me marcaron de mí y hasta el día de hoy no las quiero oír. Cuenta nuestro padre que durante su permanencia en Auschwitz tuvo una vida en mi piel. Hasta se podía ver el hueso. Fue trasladado a lo que él mismo llamaba algo parecido a un hospital, del cual básicamente no sabía nada. Vivo, en donde le hicieron una cura y vendaron su pie, su pie, con papel. Al salir de ese hospital no podía caminar bien, tomeaba y se notaba que tenía una misión. En eso fue llamado para una nueva selección del doctor Mérida. Él sabía que si le veía que no podía caminar correctamente, sería enviado directamente al gas. Por ello, decidió bajarse los pantalones y hasta los tobillos, por lo que consiguió tapar la vida y disimitar su mujer, ya que es evidente que con los pantalones a nivel de los tobillos no se podía caminar correctamente. Esto me lo sabía. Otra enseñanza para mí. Muchas familias guardan artículos que consideran graciados y que pasan de generación en generación. La familia de Auschwitz también los tiene, pero no son bollos, diamantes, ni oro. Es un elemento que nuestro padre trajo consigo de Auschwitz. Y que su bien les salvó la vida. Es este vacío de metal. Este vacío de metal corresponde a la versión de sopa de todo un día. En la mañana recibían café en la misma casita. Y en la noche, 300 gramos de pan que debía preguntar para la cena y de salud del día siguiente. Si perdían la casita, no recibían el bien. Por ello, lo conservamos atendiendo. Estando en Auschwitz, logró en una oportunidad ver a su padre, Rodolfo José. Quien estaba regresando a trabajo con los sábados, Caván la trinchera. Corrió hacia él y le dio parte de la parte de la vida. Esa fue la última de su padre. Sin saber, esa fue su padre. Hasta el día de hoy, no sabemos dónde quedaron esos padres. Su partida de defunción dice, murió en algún lugar entre Eléjame y Bújima, entre el 21 de enero de 1945 y el 7 de enero de 1945. Quiero repetir la fecha, el 21 de enero de 1945. Hoy estamos conmemorando el 27 de enero. O sea, por unos pocos días, no se salió. Su nombre, junto a más de 80.000 víctimas, escrito a mano, lo pueden ver en el memorial de las enagoras clínicas en la ciudad de Praga, la República de Chile. Nosotros, los hijos de Harry López, le estaban marcados por el trauma del alma. Él comentaba que el dame de otro auto siempre tuvo ánimo. Y constantemente nos decía, sí, ustedes no saben por qué están. Fin de la cita. Teníamos y teníamos prohibido dejar tu vida en el plan. En la casa se nos prohibió decir, tengo un problema. Ya que nosotros no sabíamos lo que estaba en el problema. Y nos decían, saber si vives o no, eso sí es un problema. Cerrando cintos de vida, mi hijo Alan, junto con Bernardo Miguel, tuvieron la oportunidad única de viajar a los campos en su situación y el feminino de Teresita y Auschwitz. Los conocieron. Pero no era algo de un niño, sino de su abuelo, mi papá de la de Rosas. Quien al entrar al campo, se le solicitó el tique de entrada, el cual no se precató de llegar a la entrada. Lo único que hizo fue levantarse la manga de la camisa y mostrar su número de la entrada, el 16, 90, 86. Y le dijo lo siguiente. Yo no necesito un tique para entrar. Yo es que mi padre me repito. Y le dijo, este tique de humor negro fue parte del ayudoso de vivir en el campo de Teresita y de Auschwitz. El 27 de enero de 1935 fue liberado ese infame fábrica de muerte en el campo de Teresita y de Auschwitz, fecha que hoy reclamamos. Sin embargo, debo acudir a nuestro padre, una semana antes, el 21 de enero de 1945, fue trasladado junto a 100 muchachos de la misma edad, seleccionado por Mengele en su primera marcha de la muerte al campo de concentración de Maus-Ausen. Luego, en una segunda marcha de la muerte, los trasladaron al campo de concentración de Kuske, de donde fueron liberados en mayo de 1990. Este grupo de muchachos se le conoce hoy en día como los Wittgenheim boys, que en 1992, 50 de ellos se reencontraron en Auschwitz. A Harry Oswitz, así como otros prisioneros, se le asignó un número. Al llegar al campo de concentración de Teresita, se le asignó el número 68-122. No le gustó. Perdió su identidad. Al llegar a Auschwitz, fue tatuado el número 16-986. Tampoco le gustó. Le dobió cuando se lo colocaron. Dejó de ser persona y se convirtió en una cruz. Ahí sintió la mandata a la que pude llegar el mundo. Al llegar a Auschwitz, finalizaba su primera marcha de la muerte, le asignó un tercer número, el 11-7137, en una chapa metálica que le cortaba la muñeca. Finalmente, recibió el 980-133, su sede de la identidad venezolana, un número que le devolvió su identidad. Dejó de ser una cosa y volvió a ser un ser humano. Nuestra madre sobrevivió Teresita, y aunque ambos inicialmente estuvieron en el mismo campo, se conocieron y se casaron en Venezuela. Para finalizar, recordemos que en 1945, cuando el general Eisenhower llegó al campo de presentación en Mergen-Belsen, declaró que allí se encontraba la indiscutible prueba de la localidad nazi. Sin embargo, ya ocurraba que el holocausto podría ser ligado, y sin su seria de frase. Haz que todo quede grabado ahora. Consigue las películas, consigue los efectivos, porque en algún momento de la historia, algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca sucedió. Lamentablemente, los bastardos negacionistas, antisemistas, aparecieron. Por ello, reiteramos nuestro más profundo agradecimiento a la Asamblea Nacional de Panamá y a sus ciudadanos, por recordar este día y darnos la posibilidad de enviar un mensaje. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de Ecuador, un pajarón del Estado de Israel. Honorable señora Caida Arden-Barros, primero que usted presenta que la asamblea nacional. Honorable señor Miguel Panamuch, segundo presidencio, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputado. Honorable señor Luis Armando, secretario general de Goián. Honorable señora Ana Patricia Graza, coordinadora, presidente del Sistema de Naciones Unidas de Panamá. Honorable señor Tomás Oster, sobreviviente, pero sobreviviente por el costo y presidente del comité en Solán y Yad Hashem. Respetados sabrinos de Vic Pérez, Gustavo Pérez, señora Daniela Tén, presidente del Sistema de Naciones Unidas de Panamá, distribuidos enemigos de la comunidad del día, invitados especiales a medios de comunicación. Como representante del Estado de Israel, un país que nació de las cenizas del peor evento en la historia de la humanidad, es con gran honor y emoción que estoy hoy aquí en la Asamblea Nacional de Panamá para conmemorar los 78 años de la liberación del cuantos de exterminio de la URSS. Es imposible para nosotros, como seres humanos, comprender realmente el terror y la monstruosidad del holocausto. ¿Cómo entender el asesinato sistemático de 6 millones de seres humanos inocentes, un número mucho mayor que la liberación total de Panamá? Como explicamos, cambiar la manera de pensar y actuar en una multitud de personas normales en monstruos asesinos que no valoraban el tercer humano. Millones de infantes, niños, mujeres y hombres fueron luchados, despojados de seguridad, torturados y asesinados. Los bebés fueron cruzados a salir de los brazos de su madre y asesinados frente a sus ojos. Las madres fueron violadas frente a sus esposos e hijos antes de que toda la familia fuera exterminada. Padres e hijos fueron inseparados en los campos de concentración para no volver a verse nunca más. Estamos aquí para no olvidar la falta de la humildad de los jueves colaboradores del régimen nazi. Las víctimas eran seres humanos que fueron sometidos a las peores barbaridades sin piedad, sin razón, sin ningún tipo de recorrido. Sin embargo, conmemorar el holocausto no es solo recordar a los inocentes que soportaron un invierno en la tierra. También es un recordatorio de las atrocidades que pueden perpetrar a los hombres en nombre de una ideología y la ignorancia. La periodista estadounidense Hannah Arendt, que pronunció en el juicio de Adolf Eichmann en Israel en 1961, llamó a esto la banalidad del mal, queriendo decir que una persona normal es capaz de cometer atrocidades inimaginables. Esta es una noción alteradora, porque nos dice que en las circunstancias correctas, el dolor del holocausto podría repetirse. Por eso, es tan importante seguir enseñando a las futuras generaciones el episodio más oscuro de la historia de la humanidad, ocurrido entre los años 1932 a 1945, porque si olvidamos lo que sucedió en el pasado, estamos condenados a repetirlo. Tenemos que hablar claramente, en contra de cualquier señal de racismo, discriminación, antisemitismo y racismo. Callar o asumir una postura neutral ante tal maldad no es una opción. El renombrado sobreviviente del holocausto, E.I.Z., dijo, Debemos tomar partido. La neutralidad ayuda a la opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado. En agosto pasado, la embajada de E.I.Z. tuvo un instante en la Federación Internacional del Libro de Panamá. Notamos que en un instante de una editoria se presentaba el libro de Hitler de Mayucán, en un lugar aceptable en un sitio muy simple para todos. En este libro, Hitler explica cómo los judíos planean dominar el mundo y expresar su vida y ideología de que los judíos deben ser exterminados en un lugar. Me acerqué a E.I.Z. y les pregunté por qué de todos los libros, de todos los libros, este libro está ocupando un lugar más importante para que cada persona que pasa por E.I.Z. lo vea. Quiero infantilizar que no pedí que sacaran el libro de Estrán o que no lo infringieran, ya que si no infringen ninguna ley, tienen derecho a venderlo. De hecho, este libro incluso fue traducido a librero y vendido en Israel para que la gente aprendiera las fuentes de la ideología de este municipio. Mi preocupación no estaba en la legalidad, sino en los valores. Colocar este libro en el lugar más presidioso le da a esta ideología la legitimidad que no merece. Al principio, el libro se traslado a otro lugar menos destacado, pero un par de horas después que me fui, lo que vieron a colocar en el mismo lugar. Cuando mi personal les preguntó por qué, respondieron de manera sarcástica que eran éxitos de ventas y que estaban felices de venderlos. En respuesta, publiqué la historia en mi Twitter, como era de esperar, además de las muchas palabras de apoyo, también recibí muchas respuestas racistas y antisemitas. Una persona respondió que ella nunca le hizo nada a su familia, entonces, ¿por qué debería importarle si su ideología se exhibe de una manera tan recetada? Es exactamente ese desprecio por las sensibilidades de los demás, esa indiferencia a la crueldad impuesta a otras personas, lo que permite la banalidad del mal de la que habló Ana Adel y permite la perversidad de la gente malvada de la que él y se advirtió. Hoy, gracias a las redes sociales, toda clase de odio puede ser expresado por cualquier persona y ser visto por un número y limitado de personas. Además de las facilidades que las redes sociales han traído en nuestras vidas, también han aumentado significativamente la capacidad de propagar el odio, el racismo y el antisemitismo. Si no contrarrestamos estos mensajes, una adversidad como la que ocurrió hace 80 años, podría volver a volver a volver hoy. Por eso, es necesario que las voces de la razón, del respeto, del cuidado de los demás, de la coherencia, se escuchen alto y claro. Por eso, estoy tan agradecido con la Asamblea Nacional de Panamá y la Organización de las Naciones Unidas por todo el apoyo que me he dado para la realización de este importante evento y reiterar, no solo a Panamá, sino al mundo, que nos mantengamos alerta ante diversas situaciones que ocurren hoy en día y digamos juntos, nunca más. Se lo debemos a las generaciones pasadas, a nosotros mismos y las generaciones futuras. Gracias por este honor y shalom a todos. Muchas gracias. Entre los mayores ejemplos que han afectado a la humanidad a lo largo de nuestra historia, son la guerra y los sexos que demuestran los peores aspectos de la naturalidad humana. Las dos guerras mundiales, en el siglo XX y la pandemia, en el siglo XX y la pandemia, en el siglo XX y la pandemia, pausaron la pérdida de casi 100 millones de personas. Solo en la segunda guerra, murió la moral de esa cifra y se debió, allí en el mundo del intento, por lo que se supone. Dando por su cargo, dos actos irracionales que hoy revelamos en muchas noticias, me refiero al respaldo del pueblo de ti y el lanzamiento de la bomba católica sobre ciudades apósticas. El sociólogo de los sociólogos de la violencia, Aykerman, considera que el de los símbolos es el grado más extremo de violencia, interlocal y el más extremo de todos los actos que podemos tratar con relación a los temas ejemplos. Se trata de asesinados preventivos civiles mediante prácticas inhumanas, pero que hoy han sido reproducidos por la autoridad internacional como crímenes de la humanidad sin precipitación a la muerte. Su impacto durante el siglo XX ha sido devastador, tanto en el número de víctimas que superaron los 70 millones de personas, como la extrema prioridad de las aboliciones. La Asamblea Nacional, en el año 2010, aprueba el 25 de marzo de la Resolución 111, que conmemora el 17 de febrero de cada año como un día internacional de las víctimas de los pausos. Los miembros de esta Cámara siempre nos hemos pronunciado a favor de la paz en el mundo, de los derechos humanos y el respeto a la vida humana. Al igual que muchas organizaciones de su planeta, recordaban a las víctimas de los pausos durante la Segunda Guerra Mundial. El valor de la vida humana es incalculable y nadie, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona o de hacerle sufrir como lo sufrieron las víctimas de los pausos hace más de 78 años. La barbarie cometida en los campos de concentración de Alemania y el mundo límite, sacrificada durante esta guerra, merece el refugio de todos los que amamos y respetamos el derecho a la vida. A pesar de los llamados que hacemos para evitar la irracionalidad, su semilla se sigue preparando y aún existe en el principio. Debemos avanzar nuestros trabajos con fuerza, con mucha más fuerza, no podemos hacernos cómplices, romper ese silencio de las relaciones contra relaciones vulnerables, incluso si no nos afecta directamente a los niños como trabajadores. Pues pensar así puede permitir que se siga propagando la violencia. Para transformar el mundo y dejar una mejor sociedad para las próximas generaciones, tenemos la obligación de rechazar toda forma de violencia, guerra. Este arte de conmemoración no debería ser sólo importante para la Asamblea Nacional y el pueblo de Israel. Debemos ser solidario, rechazar estas principales prácticas inhumanas, debemos enfocarnos en la tolerancia y en el respeto a la vida para alcanzar la paz en todo el mundo. Como el primer órgano del Estado canadero, rendimos un cuidado a las víctimas de los cautos con nuestra decisión de luchar por esos valores y los principios. Si nos involucramos más personas y transmitimos el mensaje a las futuras generaciones de reviviar y condenar todo acto que ponga en peligro la vida humana y la convivencia entre los pueblos, estamos seguros que en el horario y que tendremos un mejor mundo. Que nuestro espíritu y nuestro corazón siempre acompañen a lo que sufren o han sufrido como víctimas de cualquier forma de violencia o acto irracional. Muchísimas gracias.